El partido es un grupo nuevo que poco a poco va a ir agarrando el acople que se necesita las asociaciones que necesitamos para poco a poco ir mejorando y ya que los próximos partidos, ya que no sean así tan sufridos, sino que podamos ganar con más tranquilidad. Bueno, creo que fue una jugada que intuí el pase de lateral hacia el volante, creo que llegué y choqué con él y la pelota salió rebotada hacia adelante. Vi la posibilidad de ir al arco, por suerte Luis me dio el pase, creo que cuando recibí el balón me quedó justo para poder definir cruzado. Bueno, gracias a Dios se metió, como tú lo dices, pero bueno, creo que eso me contenta por un lado, pero por el otro creo que salgo un poco triste porque queríamos ir a ganar, queríamos ir a sumar y no se pudo. Estamos muy unidos, estamos conscientes de que tenemos que mejorar, de que tenemos que trabajar mucho, por eso estamos trabajando sin un día de descanso, creo que estamos mentalizados en eso y bueno, esperemos que el día que nos toque el domingo jugar contra Yaracuyano, podamos ya estar de la mejor manera para conseguir los primeros tres puntos. Bueno, creo que muchas gracias a las personas que fueron al estadio, que nos apoyaron hasta el último minuto, creo que lo dimos todo, creo que también vamos a mejorar, esperemos que nos sigan apoyando y que el próximo partido local vaya mucha más gente. ¿No? Gracias.